El Instituto Nacional de Estadísticas, INE, entregó las cifras correspondientes al informe de empleo trimestral que comprende los meses de abril a junio, donde se destaca una baja en la tasa de desempleo en comparación con el trimestre anterior y con las cifras arrojadas en el 2017. En este sentido, se destaca la baja de un 7,2% a un 6,3% en la desocupación, donde se desglosa el aumento de empleabilidad en un 9,7% de mujeres y un menos 0,4% en hombres. Nosotros nos importa mucho dar a conocer las cifras de hoy, porque nuestra tasa de desocupación evidentemente que fue más baja que el trimestre anterior y que el mismo trimestre del año anterior. Nosotros tenemos en este momento un 6,3% que fue más baja en un 0,5% respecto al trimestre anterior y un 0,2% respecto al año anterior. En este sentido, las actividades económicas de comercio y enseñanza fueron las que incidieron positivamente en esta situación. Pero no todo es color de rosas, puesto que también hubo sectores económicos que no lograron estabilizar las cifras, como es el caso de la administración pública y servicios del hogar, entre otros. Hay sectores económicos, por cierto, que no lograron estabilizar todavía nuestro empleo. Actividades sociales principalmente y de servicios. Los sectores que incidieron a la baja en la variación de las personas ocupadas fueron construcción, que decreció un 20%, servicios administrativos y otras actividades de apoyo, que cayeron al 30,5%, y otras actividades de servicio que se contrajo al 23% durante el periodo analizado.